Con 40 años de historia a sus espaldas, la legendaria berlina de altas prestaciones entra en su séptima generación y cuenta por primera vez con un sistema de propulsión M-Hybrid que proporciona al nuevo BMW M5 2024 una potencia nunca vista en el segmento. Quédate con nosotros y disfruta de las espectaculares imágenes. El BMW M5 2024 entra en una nueva era. Con 40 años de historia a sus espaldas, la legendaria berlina de altas prestaciones entra en su séptima generación, redefiniendo el segmento. La combinación de un motor V8 de altas revoluciones con tecnología M Twin Power Turbo y un motor eléctrico, más la transferencia de potencia mediante una caja de cambios M-Steptronic de 8 velocidades y la tracción total MX Drive permite un dinamismo brutal. Con una potencia máxima de 535 kW, 729 CV y un par máximo del sistema de 1000 Nm permite acelerar con facilidad de 0 a 100 km en 3,5 segundos, alcanzando los 305 km por hora de velocidad máxima. La imponente entrega de potencia y la emocionante experiencia de prestaciones que ofrece el nuevo BMW M5 van acompañadas de una nueva interpretación del diseño de los coches de altas prestaciones por los que M es famoso. Las prominentes extensiones de los pasos de rueda y de los faldones laterales, el escultural faldón delantero y el revestimiento específico del modelo, alrededor del montante C, incluyendo un logotipo M5 en relieve para la curva Hofmeister, confieren al coche un aspecto atlético que ayuda a diferenciarlo claramente del Serie 5 berlina. El sistema de escape deportivo del nuevo BMW M5 sufre a hallar la experiencia del rendimiento con una nota de motor multipacética y emocionalmente cautivadora. Al mismo tiempo, una proporción inusualmente alta de superficies pintadas en el color de la carrocería crea un aspecto purista con elegantes referencias a sus superiores dotes dinámicas. De este modo, el diseño exterior, al igual que el ambiente del lujoso interior, realzado con características específicas M, acentúa el carácter de múltiples capas del nuevo BMW M5. Su sensación de aplomo y seguridad está alimentada por unas enormes reservas de potencia que se pueden activar en cualquier momento. El puesto de conducción deportivo y progresivo del nuevo BMW M5 incluye un volante M de cuero de nuevo diseño con base plana y botones M iluminados y asientos multifunción M con una amplia gama de ajustes eléctricos. Cuenta con la pantalla curva BMW Carver Display que, al igual que el BMW G Adapt Display de serie, incluye contenidos específicos M. El BMW Light Cockpit profesional de serie también incorpora el sistema de navegación BMW Maps y la función de realidad aumentada en la pantalla de control. El nuevo BMW M5 incorpora de serie una versión mejorada de BMW iDrive. Se basa en el sistema operativo BMW 8.5 y se ha diseñado para su uso mediante control táctil y habla natural. También contribuyen al exclusivo ambiente interior la tapicería de cuero Meriro de serie, la barra interactiva BMW, el climatizador de cuatro zonas, los asientos delanteros calefactados, la iluminación ambiental con iluminación interior específica M, incluida la animación de bienvenida y el techo solar panorámico de cristal. El equipamiento de serie también ofrece a los clientes el sistema de sonido envolvente Bower & Wilkins, una bandeja de carga inalámbrica eSIM personal, acceso de confort, un sistema de alarma, cámara del habitáculo, calefacción en el bonante, accionamiento automático del portón trasero y el cable de carga profesional. El sistema M-Hybrid, junto con la transmisión de potencia y la tecnología del chasis adaptada a sus características específicas de rendimiento, confieren al nuevo BMW M5 una dinámica transversal y longitudinal sin parangón en este segmento del mercado. El sistema de propulsión M-Hybrid del nuevo BMW M5 combina un motor V8 de 4,4 litros con el clásico carácter de altas revoluciones con un motor eléctrico, cuyas características de rendimiento se han ajustado específicamente para el modelo y que está integrado en el cambio M-Steptronic de 8 velocidades. El motor de combustión se beneficia de la más moderna tecnología M-Twin Power Turbo, de un colector de escape de bancada cruzada y de una separación optimizada del aceite. Desarrolla una potencia máxima de 430 kW, 585 CV y un par máximo de 750 Nm. La potencia máxima del motor eléctrico es de 145 kW, 197 CV. La combinación de motor de combustión y motor eléctrico sigue el mismo principio que el sistema de propulsión del vehículo de carreras de resistencia BMW M-Hybrid V8 y ofrece una potencia conjunta de 535 kW, 727 CV y un par máximo del sistema de 1.000 Nm. Permite acelerar con facilidad de 0 a 100 en 3,5 segundos, con una velocidad máxima limitada de serie a 250 km por hora, pero que puede aumentarse hasta los 305 km por hora si se elige el paquete opcional M-Driver Package. En modo totalmente eléctrico, el nuevo M5 puede alcanzar velocidades de hasta 140 km por hora, ofreciendo una autonomía eléctrica de 67 a 69 km en el ciclo WLTP, perfecto para moverte por zonas urbanas. La batería de alto voltaje situada en los bajos del coche tiene 18,6 kWh de energía utilizable y permite la recarga con corriente alterna de hasta 7,4 kW. La potencia generada por el motor de combustión y el motor eléctrico se transmite a la carretera a través del sistema de tracción total MX Drive, cuya configuración trasera es especialmente pronunciada en el modo 4WD Sport. Sin embargo, el conductor también puede seleccionar el modo 2WD. Este modo envía la tracción exclusivamente a las ruedas traseras con el sistema DSC control dinámico de estabilidad desconectado, lo que atraerá a los conductores experimentados que prefieren una experiencia de rendimiento de pura raza. Esta versión perfeccionada de MX Drive, al igual que el diferencial activo M controlado electrónicamente en el eje trasero, está especialmente adaptada a las características de rendimiento del sistema de propulsión M-Hybrid. Ofrece una selección mucho más amplia de sistemas de serie y opcionales para la conducción y el aparcamiento automatizados que la ofrecida para el modelo predecesor, que elevan la seguridad y el confort en la conducción diaria a un nuevo nivel. El estreno mundial del nuevo BMW M5 2024 tendrá lugar en el Festival de la Velocidad de Wook Blood, y la producción en la planta de BMW Group Ending Golfing comenzará ese mismo mes, con el lanzamiento al mercado mundial, en noviembre de 2024.